Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará. ¿Te imaginas que hoy fuerais de vacaciones todos juntos y de repente os encontráis en medio de la nada? Sin dinero, sin casa, sin coche, sin nada de nada. ¡Socorro! Pues eso es lo que le sucede a la pobre Mati y su familia. ¿Y cómo es posible? Pues lo típico que ocurre en el mundo de los adultos. Una mentirigía lleva a la otra y un poquito de esto y otro y el otro. Y al final, catástrofe, catástrofe con C en mayúsculas. Pero bueno, este libro os va a encantar. Un libro lleno de ritmo y emoción y donde vais a aprender que de las peores situaciones se puede salir siempre. Porque siempre hay algo o alguien en quien apoyarse. Así que ya sabes, si quieres aprender a salir de las situaciones más catastróficas, te tienes que leer Mati y Sammy y los tres errores más grandes del universo.